En medio de operativos realizados, agentes de la Policía Nacional detuvieron al joven que era buscado por herir de bala a dos hombres en hechos por separado, ocurridos en el sector San Martín de esta ciudad. Se trata de Joan Gilberto Corto Real Polanco, alias Kiko, de 26 años, quien era buscado con orden de arresto emitida por la Oficina Judicial de Atención Permanente. Según informe policial, Corto Real, el día 28 de marzo del año 2019, hirió de bala al nombrado Ricky Joel de la Cruz y a José Vargas Vélez, alias El Conejo, cuyo hecho lo cometió en compañía de unos tales Isaías, La Máquina y Gapa. Asimismo, establece el informe, es acusado en compañía de tal Jimmy, impactar con varios disparos un carro marca Kia de color blanco, mientras estaba estacionado en el sector El Capacito, hecho registrado el 23 del mes presente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.